Música Muy buenas tardes con todas y todos Soy el profesor Carlos Vittorio Llobardo de este caso de estudio y es un gran agrado hoy presentarles la profesora Elena D'Alessandro que es catedrática, profesora ordinaria catedrática de derecho procesal civil en una universidad a la cual yo estoy bastante, bastante ligado tengo un ligama especial que es la Universitat d'Istudi di Torino como es sabido yo vengo de Italia y específicamente vengo de la Universitat d'Istudi di Torino así que para mi es un placer adicional también presentar a ustedes Elena D'Alessandro hemos tenido una semana muy intensa y muy bella la semana pasada con, ustedes de repente lo saben, con el Congreso Mundial de Derecho Procesal acá en Lima y hemos tenido el privilegio de tener con nosotros varios profesores de todo el mundo entre ellos algunos italianos y Elena, por supuesto, nos ha visitado en esa ocasión y se ha quedado muy gentilmente para una serie de clases y seminarios como anteriormente el profesor Cavani ha dicho Elena, entre ser una gran procesalista es una experta en un área que en Europa y en Italia, por supuesto ha asumido una especialidad con fines especiales que es el derecho procesal civil europeo o sea, el derecho procesal civil tal y como transformado por el derecho supranacional y en este caso de la Unión Europea así que Elena, hoy nos vas a hablar a los estudiantes la introducción a lo que es el derecho procesal civil europeo explicando un poco la estructura de ese tipo de derecho de esta rama dentro del derecho procesal y también hablando de un tema específico que es la litispendencia y la cosa juzgada en el derecho europeo así que un tema donde hay muchas, muchas cosas para debatir y Elena, te doy el uso de las palabras muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias Carlos y Renzo y Giovanni Piori sobre todo por la invitación para brindarme esta oportunidad y para consentirme a hablar hoy en día de un tema al que me entusiasmé desde cuando yo era doctorando o sea, el derecho procesal europeo y bueno, yo creo que no se puede entender qué es el derecho procesal europeo sin entender qué es la, hoy en día, Unión Europea y por qué nació la Unión Europea y bueno, la Unión Europea en aquella época se llamaba Comunidad Económica Europea fue creada por el Tractado de Roma en 1957 bueno, ahora ustedes imagínense lo que era Europa en 1957 o sea, después de la Segunda Guerra Mundial completamente, totalmente destruida entre, bueno, más o menos como es hoy en día o sea, entre Rusia en aquella época se llamaba Unión Soviética y los Estados Unidos entonces lo que pasó fue que seis estados de la, bueno, de la Europa decidieron juntarse para crear una comunidad para lograr una integración económica para empoderar la economía que en aquella época era muy frágil entonces el objetivo de la Unión Europea que hay que tenerlo siempre en mente cuando se habla de derecho procesal europeo el objetivo era consistía en el crear una libre circulación entre personas, cosas, capitales y servicios y aquí en la pantalla tienen los seis estados fundadores de la Unión Europea o sea, Italia, Francia Alemania y en aquella época solamente era Alemania del Oeste Bélgium Holanda y Luxemburgo y España, ¿no? para hablar de España y Portugal se juntaron a la Unión Europea solamente en 1986 entonces en el principio en 1957 había la Comunidad Económica Europea que después divino Comunidad Europea y hoy en día se llama Unión Europea cada cambio de nombre corresponde a un incremento de la potestad legislativa de la Unión Europea después lo vamos a ver según el principio yo lo llamo de los vasos comunicantes pero después lo vamos a ver y la Unión Europea no es un estado federal es una asociación económica y política el objetivo es lo de bueno empoderar la libre circulación de personas bienes servicios y capital y bueno lo que comenzó como una unión puramente económica hoy en día se ha convertido en una organización activa en todos los frontes incluido el fronte del derecho procesal civil entonces nace como con un objetivo puramente económico y se convierte en una asociación una organización porque no es Europa no es un estado federal donde uno de los mayores objetivos es también la Unión bueno digamos así el derecho procesal europeo y también en la Unión Europea tenemos nuestra bandera y nuestro himno que ahora creo que lo van a escuchar y por favor fíjense en el idioma en que el himno es a ver si no a ver a ver si funciona no bueno creo que no a ver si no a ver porque es importante el himno el idioma no 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 ¡Gracias! Bueno, ¿qué idioma es? Exactamente. ¿Por qué latino? Porque en la Unión Europea tenemos veinticuatro diferentes... Perdón. No sé. Aquí. Bueno, y la Unión Europea... Un momentito. Voy a... Aquí estamos. Y tenemos veinticuatro diferentes idiomas. Entonces, cada vez que se habla de derecho a posersal europeo, hay que tomar en cuenta que las veinticuatro diferentes versiones lingüísticas de la legislación europea deben tener el mismo sentido, el mismo significado, el mismo valor. Eso es un problema, y por eso el himno de la Unión Europea es el latino, porque es el idioma que nos une a todos, a todos los veintisiete países que forman parte hoy en día de la Unión Europea. El idioma es un aspecto muy importante en la Unión Europea. En la Unión Europea, aun cuando sea un Estado Federal, tiene sus instituciones europeas. Hay el brazo político, o sea, el Consejo Europeo. Hay el brazo legislativo, o sea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Hay el brazo ejecutivo, que es la Comisión Europea. Ustedes pueden ver, funciona como un Estado Federal, pero no es. Es una asociación sobranacional. Y lo que es lo más importante por el derecho procesal europeo, hay también el brazo judicial, o sea, hay el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿A qué sirve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Aquí les voy a dejar el Power Point, porque aquí hay dos videos que han sido preparados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de explicar a los ciudadanos cuál es la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como les digo, en la Unión Europea tenemos 24 diferentes idiomas, o sea, hay legislación europea, ahora vamos a ver qué valor tiene la legislación europea, pero cada legislación europea tiene 24 diferentes idiomas. Y el problema es que cada versión lingüística tiene que tener el mismo significado de las otras 23 versiones lingüísticas. Entonces lo que sirve es un tribunal que nos dice cómo se debe interpretar el derecho de la Unión Europea. Este tribunal es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que pasa es que cada ciudadano o cada juez puede intentar un juicio frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su idioma para facilitar el acceso a la justicia. Entonces, por ejemplo, el tribunal italiano, el juez italiano, cuando tenga dudas sobre el significado que tiene que ser atribuido a un artículo de una, por ejemplo, de una directiva europea, por ejemplo, de un reglamento europeo, si tiene dudas, puede pedir consejo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de un instrumento que se llama cuestión prejudicial. ¿Y en qué idioma lo hace? En italiano. ¿Por qué en italiano? Porque así es más fácil. Y hay un sistema de traducción, o sea, su pregunta prejudicial tiene que ser traducida en los 23 diferentes idiomas. Y el juicio frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá lugar en italiano, pero hay los traductores que están en la sala y que van a traducir simultáneamente en los otros 23 idiomas. Es muy fascinante asistir a un juicio frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque es algo que a mí me parece no existe en otra parte del mundo. ¿Por qué tenemos esto? Para garantizar para todos el derecho a intentar un juicio frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea así de simple. Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea juega un papel fundamental en el ámbito del derecho procesal europeo porque nos dice cómo tiene que ser interpretado el derecho de la Unión Europea. Lo veremos más tarde que a veces las diferencias en versiones lingüísticas no son las mismas. Así que surgen problemas de interpretación del derecho europeo. Ahora lo vamos a ver porque ha pasado con la ley de expendencia. Lo que pasó con referencia al derecho procesal europeo es esto. Imagínense, ya lo has dicho, que la Comunidad Económica Europea nació con el fin de crear un libre mercado para facilitar la circulación de personas, bien, capitales, servicios, entre los Estados miembros de la Unión Europea para empoderar la economía de los Estados miembros después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pasa, lo que pasó fue que claramente cuando hay circulación de personas, de bien, de capitales, lo que puede pasar es que surga un litigio entre dos partes que están ubicadas en diferentes Estados miembros. Así que si yo le voy a vender a Carlos Vittorio que esté ese ordenador o 100 kilos de Gianduillotti, porque yo soy una empresa que va a producir Gianduillotti, he llevado que pongamos así, digámoslo así, está domiciliado en Francia, no paga los 100 kilos de Gianduillotti. Así que desde este, de hecho, surge un litigio entre Carlos Jabardo y Migo misma y lo que pasó cuando nació la Comunidad Económica Europea fue que en aquella época, o sea, en 1957, la Comunidad Económica Europea no tenía ningún tipo de potestad legislativa sobre el derecho procesal nacional. Entonces, si surgían litigios entre dos personas ubicadas en diferentes Estados miembros, eso no era cosa de la Comunidad Económica Europea. Pero lo que pasó fue que lo que formaron parte del Convenio de Roma, se dieron cuenta que cuando hay un libre mercado, no puede ser que no surgan litigios entre las partes. Entonces, lo que se hizo fue que en el Tratado de la Unión Europea se dijo, bueno, la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, no tiene potestad legislativa en el marco del proceso civil, pero los Estados miembros están vinculados a formar parte de un convenio que tiene como finalidad la de tener reglas uniformes sobre la jurisdicción y el reconocimiento y la ejecución de sentencias. ¿Qué tenía de particular el Convenio de Bruxelles? Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias hay muchas. Yo creo que hay también convenciones bilaterales entre Perú y otros Estados sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias. Lo que era peculiar del Convenio de Bruxelles era que se trataba de un convenio sobre la jurisdicción, o sea que dictaba reglas uniformes sobre la jurisdicción. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque claro, cuando tú eres una empresa que quiere trabajar en el mercado europeo, lo que tú quieres sobre todo es la prevedibilidad. ¿Quieres saber antes, si surge un litigio, cuál será el juez que va a decidir sobre este litigio? Eso es lo que tú quieres saber si eres una empresa que trabaja en el marco de la Unión Europea. Eso es lo que pasó. Entonces se trataba de un convenio, o sea de un instrumento de derecho internacional. Lo que pasó después fue que pasaron los años y la Unión Europea, que en aquella época desde Máster tenía una estructura en pilares, en un primer momento cuando surgió la Unión Europea, Comunidad Económica Europea, no tenía potestad legislativa en el tema del derecho de la justicia. Lo que pasó fue que con el Tratado de Ámsterdam, sí se le atribuyó a la Unión Europea potestad legislativa en el marco de la justicia. Eso es lo que yo llamo el mecanismo de los vasos comunicantes. Lo más que se atribuyen poderes legislativos a la Unión Europea, lo menos que... Bueno, los estados miembros lo van a perder, son vasos comunicantes. Los estados miembros van a conferir potestad legislativa a la Unión Europea. Lo más que crece la potestad legislativa de la Unión Europea, lo va a disminuir, se puede decir disminuir, la potestad legislativa de los estados miembros. Eso es lo que pasa en la Unión Europea. Entonces, en los años 2000, lo que pasó fue que los estados miembros decidieron conferir, atribuir a la Unión Europea potestad legislativa en el marco del proceso civil. Y lo que pasó fue que el convenio de Bruxelles se convirtió en un reglamento. Y el reglamento es el típico acto legislativo de la Unión Europea. Ahora vamos a ver cuál es la característica de los reglamentos europeos. Hasta 2000, la Unión Europea no tenía potestad legislativa en el marco del derecho procesal civil. Por eso fue necesario un convenio, el convenio de Bruxelles. Desde 2000, la Unión Europea tiene potestad legislativa en el marco del proceso civil. Y por eso tenemos un reglamento que, miren, ustedes cubren los mismos, digamos así, las mismas materias. O sea, jurisdicción y reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Eso es. ¿Cómo funciona con respecto al derecho procesal civil el principio, el mecanismo de los vasos comunicantes? Hay una regla general, o según la cual, aún corresponde al derecho procesal de los Estados miembros identificar las formas de garantizar la accionabilidad de los derechos derivados de la legislación europea. O sea, la idea, el principio fundamental es que la Unión Europea pone el derecho sustantivo y los Estados nacionales van a reglamentar el derecho procesal. Bueno, se ocupan del derecho procesal. Pero este principio general tiene dos excepciones. Porque se dice, eso es el principio general. Pero es cierto que esas formas no deben ser menos favorables de las que se refieren a la protección de posiciones de derecho sustantivo con fuente en el derecho nacional. Eso se llama principio de equivalencia. Ni debe ser prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos otorgados por el ordenamiento jurídico de la Unión. Entonces, lo que pasa es que hay un principio general. El derecho procesal es algo que pertenece básicamente a los Estados miembros. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando va a interpretar la legislación de la Unión Europea, a través del principio de equivalencia y del principio de efectividad, va a modificar, ahora lo vamos a ver, el derecho procesal nacional. Porque lo que hace el Tribunal de Justicia es eso. Si, Italia, tú tienes tu derecho procesal nacional. Pero mira, tus normas de derecho procesal nacional no combinan con el principio de equivalencia. Bueno, no son compatibles con el principio de equivalencia y con el principio de efectividad. Porque hay otros Estados miembros, por ejemplo Francia, por ejemplo Alemania, que tutelan estos derechos europeos de manera más efectiva. Entonces tienes que cambiar tu derecho procesal nacional. Eso es lo que pasa. Hay una regla general y hay el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, a través del principio de equivalencia y del principio de efectividad, va a modificar, a cambiar el derecho procesal nacional. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver hablando del reglamento que se llama Bruxelles 1bis. Un reglamento es un acto, una ley de la Unión Europea, llamémosla así, que es directamente aplicable en los Estados miembros de la Unión Europea sin necesidad de ser transpuesto a la legislación nacional. Esa es la peculiaridad de los reglamentos. Cada vez que hay un reglamento europeo, cada Estado miembro tiene que conformarse sin necesidad de una ley nacional de transposición. Se llama self-executing porque hay el principio de primacia del derecho de la Unión Europea. Cualquier norma del derecho de la Unión Europea siempre tiene prioridad sobre cualquier norma de derecho nacional, básicamente. Entonces, este reglamento se va a aplicar en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se hace? Hago un resumen. ¿Cómo se hace, cómo se crea el derecho procesal europeo? De dos maneras. Primero, a través de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y segundo, a través de este reglamento, y hoy vamos a ver la ley de dependencia según este reglamento. ¿Cuál es la función del reglamento Bruxelles 1bis? Primero, fijar la competencia judicial de los tribunales de los Estados miembros en los casos internacionales. Segundo, regular la validez extraterritorial de resoluciones judiciales y otras decisiones de los Estados miembros. Siempre para entender la función de este reglamento, siempre fíjense en lo que quería conseguir la Unión Europea. Un mercado único caracterizado por la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital. Bueno, si tú quieres un mercado único, lo que te sirve desde el punto de vista procesal es tener normas uniformes sobre la competencia judicial, porque lo que necesitas es saber cuál es el juez que tendrá que decidir tu litigio. Uno, y segundo, lo que te sirve, porque hay un mercado único en toda la Unión Europea, lo que te sirve es que si tu juicio lo va a decidir en el fondo del juez francés, lo que tú quieres, si ganas el juicio, es que esta sentencia sea reconocida, produzca efectos, no solamente en Francia donde fue rendida, sino también en toda la Unión Europea. Y por eso sirve el reglamento Bruselas 1bis. Bueno, y claro está que cada vez que hay dudas al respecto de cómo se tiene que interpretar el reglamento Bruselas 1bis, hay que pedir consejo a hacer una referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, vamos a ver, ¿no?, para darle un ejemplo de cómo funciona el reglamento Bruselas 1bis, por ejemplo, según el artículo 4 del reglamento Bruselas 1bis, donde para entender este artículo y la regla que dicta siempre hay que fijarse en la palabra clave que es predictabilidad. Las personas domiciliadas en un estatus miembro serán demandadas, cualquiera sea su nacionalidad, antes los órganos jurisdiccionales de dicho estatus miembro. Esta es la regla general. Si hay litigios entre dos partes, demandante y demandado, que viven, que están domiciliados en dos distintos estados miembros, por ejemplo, yo en Italia y Carlo Vittorio pongamos así en Alemania, para decidir cuál es el juez, el tribunal que tiene jurisdicción sobre ese litigio, hay que aplicar el artículo 4 del reglamento, o sea, hay que verificar dónde está domiciliado el demandado, o sea, está no victorio, que está domiciliado en nuestro ejemplo en Alemania, por ejemplo en Berlín, así que Alemania tiene jurisdicción sobre este litigio. Lo que es importante subrayar es que para establecer cuál es el juez que tiene jurisdicción, nosotros no aplicamos en nuestro derecho procesal nacional, si lo aplicamos tenemos que mirar al reglamento europeo. ¿Por qué? Porque el reglamento europeo tiene prevalencia sobre el derecho nacional, eso es. ¿Y por qué el domicilio y no la nacionalidad para establecer la jurisdicción? Bueno, porque en la Unión Europea hay un principio según el cual todos los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea son al mismo tiempo ciudadanos del estado miembro en el que nacieron y ciudadanos europeos. Así que no se puede distinguir entre los varios ciudadanos. Y para establecer la jurisdicción, por eso hay que hacer referencia al domicilio. Y bueno, por el contrario, si el domandado no está domiciliado en un estado miembro, así que se aplica el derecho nacional, pero eso no es importante por hoy en día. Bueno, ahora vamos a ver el tema de hoy que es la dispendencia. Lo que la Unión Europea quiere es evitar, bueno, no quiere correr el riesgo que haya dos procedimientos igualitos e igualitos en dos distintos estados miembros, porque la idea es esta. Ahora lo voy. Ese es el objetivo de la Unión Europea. Un único mercado, un único espacio jurídico donde se aplica el principio del Nevis-Needen, que yo creo que ustedes ya lo conocen, se aplica de manera general. O sea, solamente puedo ser progestado una sola vez en uno de los estados miembros. O sea, si intento mi juicio en Francia, no lo puedo intentar nuevamente en Italia, en Alemania o en España, por ejemplo. Esta es la finalidad del Reglamento Europeo. ¿Y cómo la consigue el Reglamento Europeo esta finalidad? A través de la dispendencia. Bueno, yo no sé si en su curso ya han hablado de la dispendencia, ¿sí? Entonces ya saben que el objetivo, la expresión de la dispendencia significa, por lo que nos interesa hoy, la pendencia paralela de los mismos procedimientos en diferentes tribunales del mismo o del otro estados miembro. Y, bueno, cuando hay dos procedimientos pendientes entre las mismas partes en dos distintos estados miembros, la regla que se aplica para evitar que se haya, que se formen dos sentencias, dos cosas juzgadas, con, bueno, dos cosas juzgadas, ¿no? Que tengan de contenido, ¿cómo se llama? Contrastante. Opuestos. De contenido opuesto. Bueno, la regla que se va a aplicar es esta. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Entonces, el tribunal que tiene que decidir el asunto en el fondo es el tribunal que fue el primero en llegar, ¿no? Yo creo que es la misma regla que se aplica en Perú, ¿no? Es la típica regla de civilo. Y aquí tienen el artículo 29 del reglamento Bruselas-Gunas-Pis que se dedica a la ley de expendencia, ¿no? Y la define como demandas con el mismo occhieto y la misma causa. Lo que pasa, lo que yo creo que sea muy interesante, es ver cómo se aplica esta regla que a ustedes y a mí también me parecía obvia, cómo se aplica en el marco de la Unión Europea. Y les voy a hablar de un caso que es muy famoso que se llama Gubich Palumbo. Mira lo que pasó en el caso de Gubich Palumbo. Gubich era una sociedad de responsabilidad limitada alemana y Palumbo era un comprador italiano. Firmaron un contrato internazional de compra-venta, venta de mercancía y lo que pasó fue que Palumbo, y claro, siempre el italiano es así, no pagó. Entonces, lo que pasó fue que la sociedad Gubich intentó un juicio frente al juez alemán versus contra el señor Palumbo por el pago derivado del contrato de compra-venta. Y lo que hizo Palumbo fue intentar un juicio en Italia contra Gubich para una declaración de invalidez del contrato. Y lo que pasó fue que frente al juez italiano, Gubich dijo que este es un caso de la dispendencia. Según en aquella época tenía en vigor el convenio de Bruxelles, pero digamos así, se puede decir, se aplica el reglamento Bruxelles 1-SPIS, entonces el juez italiano tiene que suspender el juicio porque el primer en llegar fue el juez alemán. ¿Hay algo que le parece extraño en esto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es el mismo juicio? Es exactamente, esto es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le digo que según el derecho procesal italiano, en este caso no hay dispendencia, hay algo que se llama continencia, o sea, un procedimiento tiene uno pieto más amplio que el otro. Pero lo que Gubich quería obtener frente al tribunal italiano era una declaración de la dispendencia porque en el reglamento europeo solo hay la dispendencia. Y bueno, lo que pasó fue que el tribunal italiano a nuestra costa, porque nuestro tribunal supremo intentó, planteó una cuestión perjudicial frente al tribunal de justicia de la Unión Europea, pidiendo si en este caso se trataba de verdad de la dispendencia o sí o no. Y bueno, ¿cuál era el problema? El problema era que había diferencias entre las diferentes versiones lingüísticas del hoy en día, artículo 29 del reglamento Bruxelles 1-Bis, y en aquella época, artículo 21 del convenio de Bruxelles. Porque las versiones italianas, franceses y españolas hablaban de mismo objeto y misma causa. Por el contrario, la versión alemana solamente hablaba de mismo Gegenstand. Entonces, no quedaba claro si en este caso había o no la dispendencia. Y lo que pasa es que, bueno, los académicos normalmente, ¿cómo se ponen con respecto al derecho europeo? Cada uno de nosotros mira al derecho europeo con las gafas de su propio derecho procesal nacional. Bueno, yo le digo, en este caso, según el derecho procesal italiano, no sería la dispendencia. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no. Tiene que ponerse respecto al derecho europeo de manera totalmente diferente. Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que interpretar el derecho europeo de manera uniforme. Y eso es lo que hizo en este caso. Porque, a ver lo que nos dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El concepto de la dispendencia no es idéntico en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados contraentes, o sea, los Estados miembros. Y no puede llegarse a un concepto común de la dispendencia a partir de la conjunción de las diferentes normativas nacionales aplicables. La noción de la dispendencia tiene que ser autónoma. Y así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este caso, nos da una definición autónoma de la dispendencia. Y nos dice que la fuerza obligatoria del contrato se encuentra en el centro de ambos litigios. Y por eso, el Tribunal de Justicia nos dice que hay licispendencia. ¿Por qué hay licispendencia? Porque dice que si así no fuera una resolución dictada en un Estado miembro, no sería reconocida en otro Estado miembro. Bueno, eso lo podemos... Bueno, es mucho más... Creo que lo podemos evitar de explicarlo. Digamos solamente esto. La fuerza obligatoria del contrato se encuentra en el centro de ambos litigios. O sea, lo que nos dice el Tribunal de Justicia es que en este caso, pago derivado del contrato de compra-venda, y en este caso, declaración de invalidez del contrato, siempre se abre de fuerza del contrato. Y por eso hay licispendencia. Es una noción totalmente nueva, ¿no? Fue muy criticada esta pronuncia desde el lado italiano, desde el lado alemán, pero el Tribunal de Justicia nos dice que hay que... se necesita en este caso una noción autónoma. Y hay un nombre alemán por esta definición que se llama Kernpunktheorie, ¿no? O sea, la fuerza obligatoria del contrato se encuentra en el centro de ambos litigios. Y, bueno, como que tengo que terminar por las siete, lo he prometido, lo que quiero decir ahora es esto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su obra de interpretación del reglamento Bruselas-1-SPIS, nos ha dado una noción autónoma de licispendencia. ¿Y qué pasa con los derechos procesales nacionales? Lo que pasa es que la obra de interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cada año, cada mes, por fin ha influenciado el derecho procesal nacional. Y ahora, fíjense, esas son las reglas modelo europea del proceso civil de Elinidra, que son un instrumento de software, fueron redactadas por un grupo de trabajo compuesto de académicos y, bueno, estimados académicos. Lo que a mí ahora me interesa es lo que comentaron en las reglas modelos. Hay normas, hay reglas sobre la licispendencia. Y eso es lo que comentaron estos profesores con respecto a la licispendencia. O sea, nos dijeron que la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio con respecto a la noción de licispendencia y reglamento Bruselas 1 bis, al final ha influenciado la legislación procesal nacional. O sea, hay Estados miembros que han modificado su derecho procesal nacional y se han adaptado al derecho procesal europeo. Y aquí tienen un ejemplo, no solamente, digamos así, la jurisprudencia de los Estados miembros, sino también la doctrina. Aquí tienen un libro que fue escrito por un autor alemán sobre la cosa juzgada y lo que pasa es que, como que los alemanes no pongan el derecho sustantivo, no consideran que el derecho sustantivo sea el objeto del juicio, ponen al objeto del juicio una entidad procesal que no se entiende muy bien qué es. Y bueno, ese autor, Altammer, se inspiró muchísimo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces su idea sobre el objeto de la cosa juzgada, bueno, está muchísimo influenzada por el derecho procesal europeo. Entonces, lo que yo quería demostrar en esta clase era que el derecho procesal europeo no solamente es importante porque hay reglamentos hoy en día que se dedican al derecho a aspectos del derecho procesal civil, como por ejemplo el reglamento de Bursa de la Unión Europea. lo más importante yo creo es que la obra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interpreta los reglamentos europeos que se dedican a ciertos aspectos del derecho procesal europeo, las obras de la Corte de justicia influencian muchísimo la jurisprudencia y la doctrina nacional. Entonces, por esta vía, esa es la manera con la que en Europa estamos llegando a una armonización del derecho procesal civil nacional. Por un lado, hay reglamentos de la Unión Europea, que son leyes europeas, y por otro lado, yo diría lo más importante, es la obra de interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interpreta los reglamentos europeos y que al mismo tiempo va a influenciar y mucho la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional. Porque, claro, cuando tienes que aplicar una noción autónoma con referencia al reglamento europeo que normalmente trata de casos transfronterizos, después es muy difícil cambiar tu concepto y aplicar otro criterio por los litigios domésticos. Entonces, lo que se hace es que, digamos así, se aplica siempre el criterio y la regla que nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a mí eso me parece un mundo muy fascinante. Hay muchísimo que decir porque, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que le toca hacer a los jueces nacionales en la Unión Europea, en los Estados miembros, es que hay que aplicar, a veces hay que aplicar, decisiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó mirando al derecho procesal de otro Estado miembro. Entonces, lo que pasa es que por los jueces nacionales a veces no es tan fácil de aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es un mundo que a mí personalmente me fascina. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que, bueno, mi castellano es un poco clauditante, pero yo espero que hayan entendido que, bueno, que lo hayan disfrutado y que le haya interesado un poquito. Gracias. 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 Gracias.